Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Emiliano Rela y ya soy amigo solidario. Se viene el Día del Amigo, así que tenés muchos conocidos, muchos amigos, mucha familia. Uno de ellos, o muchos también, pueden ser amigos nuestros, amigos de Cilsa. Así que te convocamos, así somos muchos más. Campaña Nacional Un Socio, Un Amigo. En este día tan especial te invitamos a hacer algo diferente. Vos que ya nos conocés, participá activamente y sumá un amigo a Cilsa. Lo podés hacer enviando sus datos a sumaunamigo arroba Cilsa punto ONG o llamando al 0810 777 9999. Sumate y contagia solidaridad.